Señor Rey Ramos El azul bonito amanecer Mirando el valle del Cauca Los campos lindos El fuego alegre El sol brillante del Cauca Siento una brisa Que me trae un son Siento música en el corazón En un futuro bonito Se inspira el sonarito En el valle del Cauca Si se goza bonito Esto es Sabor en Tarima Toco En el valle del Cauca Si se goza bonito Caminando las calles Lindo valle del Cauca Donde quiera que andaba Se escuchaba la salsa El sonero del Cauca Y el sonero de hoy Y el sonero de hoy El sonero marchaba Hasta la noche Aguardiente Mujeres hermosas Mujeres hermosas Son calientes Bonitas las cosas En el valle La salsa sabrosa Y la gente Es maravillosa Es maravillosa En el valle del Cauca Si se goza bonito En el valle del Cauca Si se goza bonito En el valle del Cauca Si se goza bonito Puebo alegre Puebo alegre el pueblo Rupero lindo Valle como te quiero En el valle del Cauca Si se goza bonito Sale loco de contento Oye el rumperito Para la ciudad de Cali ¡Vaya! 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 ¡Vaya, galen, galen! Los mejores conciertos de nuestra salsa disfrútalos aquí en saborentarima.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!